Se que tengo que partir Pero quiero mi amor Decirte en este adiós Que todo mi amor Siempre fue para ti Que no importa en donde esté Yo siempre te amaré Siempre te esperaré Como fue aquella vez Cuando te conocí Ya no llores Siempre habrá tiempos mejores Pueda ser que muy pronto Nos volvamos a encontrar Ya no llores Siempre habrá tiempos mejores Y si Dios nos lo permite Nos volveremos a amar Hoy me tengo que marchar Pero en tu corazón Yo sé que brillará La luz de nuestro amor Toda una eternidad Ya no llores Siempre habrá tiempos mejores Pueda ser que muy pronto Y si Dios nos volvamos a encontrar Y si Dios nos lo permite Nos volveremos a amar Pero en todas Y si Dios nos volvemos a endeavor